Si me voy antes que vos Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Y es que la vida misma es un milagro de amor Si me voy antes que vos y visito tu silencio No estará que estés triste ni para ver tu dolor Quiero decirte mi amor en estas torpes palabras Que cada vez que llores no sabrá mi corazón Y no nos encontraremos pues siempre estuve a tu lado Hacia donde ella está cuando esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor Si me voy antes que vos Si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche En la noche vivo yo Si me voy antes que vos Si es así que estoy dispuesto Quiero que tus noticias Aferten el aire y el sol Quiero que siempre recuerdes Lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de algo Que se adivina en la vida Es que la vida misma es un milagro de amor 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 Tu silencio No es para que estés triste Y para ver tu dolor Quiero decirte mi amor En estas corpes palabras Cada vez que lloras Nos abro mi corazón Y no nos encontraremos No siempre estuve a tu lado Hacia donde y hasta cuando Esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos No siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes Es un milagro de amor Es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Es un milagro de amor Es un milagro de amor Es un milagro de amor Milagro de amor Un milagro de amor, un milagro de amor, un milagro de amor